Hola bienvenidos, esto es Paso Cuando Sucede, Noticias Tunes Y hoy te contaré las noticias más importantes de esta semana Como el regreso de Star Wars Vision Una serie de televisión de los años 90 que también regresará a través de la plataforma de Hulu Y del todo sacará una nueva película Esto y mucho más en Paso Cuando Sucede, Noticias Tunes Bienvenidos Esta primera noticia se trata sobre Star Wars Vision La serie de televisión transmitida por Disney Plus regresará con su segunda temporada Llegará este 4 de mayo, el día de Star Wars Trayendo nuevas historias y nuevas visiones sobre Star Wars En esta ocasión varios países de Latinoamérica estarán participando Bueno, un país en especial que es Chile De España traen El Guru El Salón de Dibujos de Irlanda Punk Robot de Chile Aranman de Reino Unido Estudio Mister de Corea del Sur Estudio de Caché de Francia 88 imágenes de la India Idar Echangia de Japón Con colaboración con Lucas Films Esta serie de televisión llegará muy pronto en la plataforma de Disney Plus Y si te has perdido la primera temporada Vela Es muy interesante y tiene unas animaciones Mua Esta segunda noticia se trata sobre criaturas, comandos Esta serie de televisión fue anunciada por DC Studios El mismo James Gunn estará detrás de esta producción Esta serie se trata sobre un comando de criaturas Como hombres lobo, Frankenstein, vampiros, robots y muchas cosas más Esta serie llegará muy pronto Y si posiblemente quieres conocer un poco más de estas criaturas Llegarán en 1980 a través de DC Y contaban estas fantásticas y espantosas historias de este comando Que tenía que ir a la guerra para poder conseguir información y evitar catástrofes Esta serie llegará muy pronto a través de la plataforma de HBO Max Pero veremos muy pronto Esta tercera noticia se trata sobre Duck and the Puck Si, este pequeño Puck Tendrá su propia serie de animación Popular en las redes sociales Y que también está participando en el Super Bowl Esta serie será patrocinada por Kickstarter Entertainment Todavía no tienen una plataforma específica donde se podrá ver Pero contarán las historias extrañas y ridículas de este animal Y un dato curioso es que este perro apareció en Michelle vs. Las Máquinas Fue la inspiración para el Puck de esta película Y espero que disfruten todo lo divertido de este animal Porque lo pueden encontrar en TikTok, Instagram y en todas sus redes sociales Espero que lo disfruten Esta cuarta noticia se trata sobre Guillermo del Toro En esta ocasión nos traerá una nueva película Pero en esta ocasión será en Stole Motion Se trata sobre una novela llamada de Brian Hilland Si hay algo pues acá aparece en pantalla el nombre del libro Este libro se trata sobre la Gran Bretaña póstuma a la guerra Unos padres después de esta gran guerra se van a buscar a su hijo Que no ven hace años En esa gran aventura que todavía no se sabe muy bien Cómo la adaptarán Y si ya se le llevan el libro Pues sabrán de qué se trata Esta película está en producción Está en la búsqueda de su diseño Y en el guión Y lo esperaremos muy pronto en cines o en la plataforma de Netflix Esta quinta noticia se trata sobre Los Reyes de la Colina Una serie de animación que se veía en los años 90 a través de la televisora Fox Pero en esta ocasión la traerán de vuelta gracias a la plataforma de Hulu Esta historia todavía no tiene algo definido No se sabe si retomará el final de la serie anterior O harán un remake de todo lo ocurrido en esta serie Están en producción y en búsqueda nuevamente de los actores de doblaje En negociaciones y otras cosas más Espero que disfruten esta serie La pueden encontrar en Star Plus O en alguna otra plataforma de los Estados Unidos Espero que la disfruten Bueno y esto fue todo Esto fue Pasa Cuando Sucede Noticias Tunes Espero que lo hayan disfrutado Recuerda suscribirte, activar la campanita Y seguirnos en todas las redes sociales Recuerda activar la campanita en Instagram Y también la campanita en YouTube Para que estén pendientes de los nuevos videos que estaremos subiendo en el canal Bueno, eso fue todo Esto fue Pasa Cuando Sucede Noticias Tunes Bye, bye Bye K 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 CC por Antarctica Films Argentina